Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la liya número uno de esta semana de El Parashah Vayetze, El Parashah número 7, que significa El Salió. Y hoy vamos a estar leyendo Génesis, capítulo 28, verso 10 al 22, y después vamos a leer Oseas, capítulo 12, verso 13, hasta el capítulo 14, verso 10. Comencemos. Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Arán. Él llegó a cierto lugar y se quedó allí la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Soñó que allí delante de él había una escalera descansando en la tierra y con su extremo llegaba al cielo, y los malajín de Adonai subían y bajaban por ella. Entonces de repente Adonai estaba parado allí junto a él. Y él le dijo, Yo soy Adonai, el Elohim de Abraham tu padre, y el Elohim de Yitzhak. No temas, la tierra sobre la cual estás acostado, yo la daré a ti y a tu cera. Tu cera será tan numerosa como los granos de arena en la tierra. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y tu cera, todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Mira, yo estoy contigo, yo te guardaré dondequiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Jacob se despertó de su sueño y dijo, Ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo temor y dijo, Este lugar es temeroso, esta tiene que ser la casa del Elohim, esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que tenía debajo de la cabeza, la puso como piedra de señal, derramó aceite de oliva sobre ella, y llamó al lugar Beit El, casa del Elohim. Pero el pueblo se había llamado originalmente Luz. Jacob hizo este voto, Si Adonai Elohim está conmigo y me guarda en este camino, que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Adonai será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto como piedra de señal será la casa de Elohim, y de todo lo que tú me des, yo fielmente regresaré una décima parte a ti. Muy bien mis amados, ahora vamos al libro de Oseas, capítulo 12, verso 13, hasta el capítulo 14, verso 10. Verso 13 Por un profeta Adonai hizo subir a Yisrael de Mizraim, y por un profeta a él fue protegido. Efraim ha sido amarga provocación, así que la penalidad por su derramamiento de sangre será tirada a él, y su Elohim le pagará por su insulto. Capítulo 13 De acuerdo a la palabra de Efraim, adoptó ordenanzas para él mismo en Yisrael, y las estableció para Baal y murió. Ellos han añadido pecado sobre pecado, fundiendo imágenes de su plata, ídolos que ellos inventan por sí mismos. Todos ellos, el trabajo de artesanos, sacrifiquemos hombres, ellos dicen, porque los becerros han llegado a su fin. Por lo tanto, ellos serán como la nube de la mañana, como el rocío que desaparece temprano, la paja menuda del lagar, llevada por el viento, o como humo que sale por la ventana. Pero yo soy Adonai tu Elohim, que establece los cielos y crea la tierra, cuyas manos han formado todo el ejército del cielo. Pero no te los enseñé a ti, para que no fueras tras ellos. Y yo te traje desde la tierra de Mizraim, y tú no conocerás ningún Elohim fuera de mí, ningún salvador aparte de mí. Yo te atendí como pastor en el desierto, en una tierra deshabitada. Cuando eran alimentados, estaban satisfechos. Cuando satisfechos, se hicieron orgullosos. Por lo tanto, se olvidaron de mí. Ahora, me he hecho como un león para ellos, como un leopardo en acecho en el camino. Yo me enfrentaré a ellos como un oso, a quien se le ha quitado los cachorros. Arrancaré sus corazones de sus cuerpos. Los devoraré como león, como un animal salvaje, y los rasgaré en pedazos. Es tu destrucción, Yisrael, a pesar de que ayuda está en mí. Así que, ahora, ¿dónde está tu rey? Para salvarte en todas tus ciudades. ¿Dónde están tus jueces, a quienes dijeron, denme un rey, príncipes? En mi ira te di un rey, y en mi furia te lo quité. La iniquidad de Efrayim está guardada. Su pecado está almacenado. El dolor de mujer en parto vendrá sobre él. Pero él es un hijo sabio, porque él no se quedará en la destrucción de tus hijos. Yo los rescataré del poder del Sheol, y los redimiré de la muerte. ¿Dónde están tus pestilencias, muerte? ¿Dónde está tu destrucción, Sheol? El consuelo está escondido de mis ojos, porque él causará división entre sus hermanos. Un viento del oriente vendrá. Un viento de Adonai, soplando desde el desierto. Entonces su fuente de agua se secará, se agotará su manantial. Yo saquearé su tesoro, removiendo toda cosa preciosa. Shomron será totalmente destruida, porque ella se ha rebelado contra su Elohim. Ellos caerán por la espada. Los pequeños serán cortados en pedazos, y sus mujeres preñadas serán destripadas. Capítulo 14 Regresa, Yisrael, Adonai, tu Elohim, porque tu iniquidad te ha hecho tropezar. Toma palabras contigo y regresa, Adonai. Háblale a él, para que no recibas la paga de tus transgresiones y acepta lo que es bueno. Pagaremos en vez de toros las ofrendas de nuestros labios. Ashur nunca nos salvará. No montaremos en caballo. Nunca más llamaremos nuestros dioses, lo que hemos hecho con nuestras propias manos. Porque sólo es en ti que el huérfano puede encontrar misericordia. Yo sanaré su deslealtad. Los amaré libremente, porque mi ira se ha quitado de él. Yo seré como Rocío a Yisrael. Él florecerá como un lirio. Extenderá sus raíces como el ébanon. Sus ramas se extenderán. Su hermosura será como un olivo, y su fragancia como el ébanon. Otra vez vivirán en su sombra y cosecharán grano. Florecerán como una vide, y su aroma será como el vino del ébanon. Efrayim dirá, ¿qué tengo yo que hacer con más ídolos? Y yo, yo respondo y lo afirmaré. Yo soy como un cipres verde y frondoso. Tu fruto es prohibido por mí. ¿Quién es sabio y entiende estas cosas? Y que el que disierne las conozca. Porque los caminos de Adonai son rectos, y los rectos caminan en ellos, pero en ellos los pecadores tropiezan. Bueno, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número uno de esta semana. Te invitamos a que puedas estar durante toda la semana leyendo este Parashah junto con nosotros aquí en Radiogénesis 128. Y déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.